¡Sélo! ¡Sélo! ¡Ay! ¡Corre! Me da un lag bien rico, güey ¡Ay! ¿Por qué me sigues a mí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me mato! ¡Ayúda! ¡Ayúda! Ya me molí un fan... Soy un fantasma ¡Te asusto! ¡Te asusto! ¡Sélo! ¡Sélo! ¡Venomen para acá! ¡Qué bonito lácteo! ¡Se hizo de noche! ¡Aquí! ¡Tengo fuego! ¡Miren! ¡Tengo fuego aquí! ¡Fuego! ¡Ay! ¡Me quemó! ¡Te dije que no fueras a la luz! ¡Fuego! ¡Ay! ¡Se está quemando el bosque! ¡Ya está de día! ¡Ya está de día! ¡Ya está de día! ¡Hay alguien aquí que se parece a mí! ¡Miren! ¡Aquí hay un rinoceronte! ¡Tiene una mochila! ¡Ay! ¡Me regreso bien cabrón! ¡Es que el agua no se puede mover! ¡No! ¡Espera! 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 ¡No me puedo mover! ¡Ay! 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 ¡Ahí está! ¡Enfrente de ti! ¡No lo ves! ¡Qué peso es su madre güey! ¡Venelo! 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 ¡Corre! ¡Me da un lag bien rico güey! ¡Ay! ¿Por qué me sigues a mí? ¡Ay! ¡Me levantó! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me levantó! ¡Que lo maté! ¡Sale ahí esponja! ¡¡Le escapen de aquí esponja! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 재밌 MAS!!! algo y además queda menor uno de nosotros a la madre pensé que se iba a levantar el árbol y digo ya valiste madre como quieres que revivas si ya no tengo un cuerpo te van a amadrear te voy a dejar por mi culpa si yo me quería alejar por el lac pero el black me llevó hacia el cerdo aquí es como así de mejor me voy lo mejor no y me teletransporta mira tenemos la oportunidad aquí hay una rocota no hay que buscar una piedrita para hacer el pico ya tengo un pico y una vez ahí encontré un pico y armado de quiero todos los espacios aquí mira cavar 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 y luego hay que cavar no 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 ratero ratero largo mi ojo mi ojo mi ojo mi ojo vamos a pegarle al.... ey soy yo mira soy yo Tengo un problema arácnido Quédate con la carne Somos leñadores como en Fortnite Mira, padera Ahora que vamos a hacer hoy Que haremos este día Lo mismo que todos los días, Pinky Pinky, por qué no saca armas ni nada Solo quiere que hagamos todo Literalmente se está rascado el trasero Madera Hijo de la chica Largo Madera Iba a ser nuestro punto céntrico Más madera No, porque la vas a quemar No le eches mucha Lo vas a hacer que se desborde el fuego Y se va a quemar Ay, me la quito Un pajarraco Es un pavo Voy a matar a ese pavo Ay Me disparó bien feo Ah Corre, corre, corre Corre Aquí ¡Ahí está ese pajarraco! Venganse, 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 venganse del camino Venganse del camino Aquí Aquí Corre, corre hoy hay un panal gigantesco bueno aquí hay unas vallas aquí en este campo en esta planicia voy a poner la fogata corre y corre y corre pero sigue corriendo y sigue persiguiendo en que ya se vaya se vaya se vaya no le hagan nada dejen la que se dará que ver a la abeja no se muere el parque de estas tontos verdad oiga la oscuridad la oscuridad por la fogata foto fogata ya creyó una cerca de aquí o estaba junto y yo ya cree una y lo mato voy a matar a ese pavo acércate a la luz desgraciado a tu derecha ahhh me saqué a la abeja me saqué a la abeja me saqué a la abeja corre mira se cagaron conmigo aprovecha escucho las abejas y eso me da miedo extraño ahhhh hayaaa no paso nada al extraño Dobre no salio nada otra vez Solo sale bien Ay que miedo Se esta haciendo de noche y estoy perdiendo el tiempo A ver ahora que no haya abejas y siguiéndome le voy a dar panal Sass 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 Ayuda Se va 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 Dios que se gustó No me importa si no le hago nada a este tipo de abejas No me hacen nada Voy a matar a ese pavo ven aquí desgraciado Ay casi le pego al Al nido Se va se va se va se va se va Ya se va que esteja lo que se largue Oh oh la cordura me va a matar Ah la maquina esta esta bien Ay Ay I hope you die in a fire Oye si es cierto donde esta mi encendedor No lo tengo Se hizo de noche I hope you die in a fire 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 Ah jajaja Arder Me van a atacar las sombras Ya me van a atacar las sombras Ah ya llegue a planicie seca wey Mira una de esas cosas del Estoy a nada de que se cumpla un día No, 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 no Fuera, largo X Largo de mi vista ¡Eh! Quitame estas sombras Deborah No te la puedo Ay se va la luz Se va De noche Se me acabo la luz Me alcance a equipar Aquí no hay árboles Me alcance a equipar la linterna de ella Me alcance a equipar la linterna de ella